Vladimir Putin se reúne con Maduro y llama a Venezuela, un socio fiable de Rusia. Así fue el encuentro en Kazán. El mandatario venezolano viajó a Rusia para participar de la cumbre de los BRICS. Es su primer viaje a Rusia desde el año 2019. Putin recibió este miércoles al líder venezolano, que lleva a cabo su primer viaje al exterior desde la crisis política abierta tras las elecciones presidenciales. Venezuela es desde hace mucho tiempo uno de los socios fiables de Rusia en América Latina y en todo el mundo y se está desarrollando una cooperación mutuamente beneficiosa en todas las áreas. Así dijo Putin durante la reunión celebrada en la ciudad rusa de Kazán y transmitía en directo por la televisión pública rusa. El mandatario ruso destacó que las relaciones de asociación estratégica entre ambos países continúan fortaleciéndose. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá y seguimos con más información. La oposición, Antonio, digamos que sembró algo ese día de las elecciones primarias cuando María Corina Machado ganó con más del 90% de los votos. Ahora, la pregunta mía hoy para ti, ¿hubo o no una cosecha? Y digo, después de todo lo que ha vivido la oposición hasta hoy. Es una cosecha, por supuesto, en términos de que este día, el 22 de octubre, quedará en los anales de la historia de Venezuela como el inicio de una revolución ciudadana que el 10 de enero cristaliza con la toma o con el ascenso al poder de Mundo González Pujol. Si eso se desarrolla de esa manera, es realmente una piedra angular en el país donde van a venir cambios fundamentales. ¿Por qué? Porque ese 22 de octubre el país volvió a actuar en unión y la confianza que le permitió alcanzar los objetivos que parecían imposibles. Hablar ocho meses antes o diez meses antes de una primaria era imposible. Veníamos del trauma que se moría, enterraba el interinato y había mucho desgaste en ese momento en el liderazgo venezolano, en lo tradicional. Y eso también mostró una organización y una movilización, una capacidad de que fue clave para poder lograr el 28 de julio los resultados. Ya ahí se montó una estructura ciudadana que cuidó el voto. No hubo necesidad del Plan República de las Fuerzas Armadas. No hubo necesidad de un Consejo Nacional Electoral que coordinara y supervisara ese acto ciudadano. Y dejaba muchas lecciones. Y después también se logró lo imposible. Como habíamos hablado antes, había un desaliento por parte de la sociedad venezolana. Y todos hicieron posible que ese día volviera a haber una esperanza. Y a la vez también se venció contra una dirigencia de unos partidos políticos que creían que podían hablar de la agenda 2030, de seguir con... Y por lo tanto, también ahí el pueblo dio una lección de ética y perseverancia. Dijeron, esos dirigentes no nos entienden. Y por lo tanto, por eso María Corina obtiene el 92% de ese voto. Porque es la búsqueda de ese liderazgo con ética, con la verdad. Y a la vez generó en el pueblo venezolano un orgullo colectivo que permitió sentirse que sí se puede. Podemos hacerlo juntos y se puede lograr un futuro mejor. Rescato esto de se configuró, Antonio, una revolución ciudadana que implica tantas cosas. Has narrado algunas. La organización, el deseo de participar, el deseo de votar, creer en que puede haber un cambio político en Venezuela, no por la vía de las protestas, sino por la vía del voto, por la vía de la lucha, del pensamiento, de ese que funciona bien para la mayoría de los ciudadanos en todas partes del mundo. Y ese que, en experiencias tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, han sido un caos para el desarrollo de la vida propia de los ciudadanos, del desarrollarse como sociedad. Y me queda claro que esa revolución ciudadana tiene como objetivo seguir luchando por ese cambio político en Venezuela. Y me habla también, Antonio, no sé si compartes esto conmigo, de madurez política. No de los dirigentes, sino de los ciudadanos como tal. Sí, totalmente. El pueblo venezolano ha demostrado un sentido común. Un hacer las cosas por la vía democrática. Por conseguir cómo avanzar y resolver esta crisis política de 25 años acentuada en los últimos 10 años con un maduro. Pero de no tener una sociedad que ha visto cómo se ha desgarrado internamente, cómo sus 8 millones de venezolanos han tenido que dejar el país para buscar un futuro mejor. Y cómo esa sociedad, con ese dolor, porque cuando la familia se va, genera dolor entre los que se quedan. Porque los que se van, van a buscar un mejor futuro. Y lograr y demostrar, queremos resolver esto por una vía democrática. Es lo que hoy no entiende el régimen de Maduro, que sigue insistiendo en sostenerse en el poder, atrincherándose a la fuerza. Y seguir apostando por esa vía, va a llegar el momento en que va a fracturarse el régimen de Maduro. Porque cuando un pueblo decide cambiar, es muy difícil detenerlo. O sea, si bien es cierto, no están hoy esas manifestaciones que podrían surgir por esa lucha. Pero hay unos ríos subterráneos, una fuerza subterránea que vienen planteando ese cambio. Y que en el momento oportuno, cuando se dé y cuando María Corina Machado sugiera y dé ese paso, estoy seguro que la acompañarán. Porque es la líder de este movimiento y es la que ha conducido la lucha no violenta hasta ahora. Yo creo que vienen los cambios, hay que tener mucha paciencia, lo demostró hoy, celebrando los 22 años. Perdón, el 22 de octubre, el primer año. Y eso realmente seguirá. O sea, yo creo que el futuro para Venezuela es un futuro donde los ciudadanos han demostrado que tienen la capacidad de entender lo que ocurre y construir en democracia una nueva sociedad. Ha logrado esa revolución ciudadana, Antonio, golpear el pedestal del régimen. Cuando hablo pedestal, es ese gobierno, los militares, estar en miraflores. Ha logrado con un grito de cambio, con un grito de esto está mal, pero por la vía pacífica. ¿Se ha logrado tambalear el régimen, Antonio? Todavía no se ha caído en términos de que se produzca que esa coalición todavía sostiene a Maduro, que son una cúpula militar, que es los funcionarios que hoy están ocupando los altos cargos en la administración pública, presidente del TSJ, presidente de la sala electoral, presidente del CNE, el contralor, el fiscal, ¿verdad? Que ese sector económico que hoy está en fe de cámara, que quiere coexistir con Maduro, ¿verdad? Es otro de los pilares. Y que esas compañías transnacionales como Chevron sigan creyendo que pueden seguir haciendo negocio a Maduro y entregándole fondos a través de las exportaciones petroleras. Eso todavía tiene una presencia en el país. Pero a medida que ha ido él arremetiendo con la represión, no solamente con esa población que realmente lo que hizo ese día fue respetar la soberanía popular, cumplir con la constitución que fueron perseguidos y que por eso hay casi 2.000 presos políticos más que en Cuba. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.